¡Suscríbete al canal! El evento está bueno porque en verdad es una cosa, digamos, se vende como algo de historieta, pero hay películas, vino Robert Englund, Frey Kruger, y bueno, ahora no hay tanto, pero se llena, se llena y no para hasta que cierra el lugar. Es otra experiencia, digamos, que ir a otro lugar que sea específico de historietas, pero está bueno, te hacen dibujar cosas que no son las que normalmente dibujás, como Assassin's Creed, mucho jueguito, personajes de series, viste, de Star Wars y esas cosas. Es un reto, hay que tener celular con internet a mano para documentarse porque la verdad que con los diseños que hace hoy en día para los videojuegos, viste, no te los podés memorizar nunca. Las expectativas son pasarla bien, ver a la gente disfrazada, que a mí personalmente me gusta mucho, hay disfraces que son increíbles, que no lo puedo creer, realmente deberían vivir de eso, no sé, por ahí lo hacen, no lo sé. Y no, divertirme la verdad, divertirme, que la verdad que acá lo bueno es que no tengo todo el estrés ese de andar caminando y qué sé yo, pero veo todo, viste, entonces no sé, es esa.